Buenas noches amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en un gran lanzamiento de la mano de Dieza. Estamos hablando de los modelos y deliveries de camiones y buses. Está con nosotros el señor Miguel Carrizosa, él es presidente de Dieza y nos va a comentar acerca de este gran lanzamiento. Bueno, bienvenido primero que nada a Venus Media. Estoy segura que esto va a ser todo un éxito y coméntenos un poco al respecto. Bueno, muchas gracias a Montserrat y saludos a todos los televidentes de Radio Venus. Realmente lo que nosotros estamos convencidos es que la electromovilidad ya debería ser el presente de Paraguay. Cero emisiones y consumimos lo nuestro que es la energía limpia y renovable que producimos a través de las hidroeléctricas que tenemos. Entonces Volkswagen está presentando acá en Paraguay los camiones Volkswagen y Delivery que estos primeros modelos son para distribución urbana, de lo que sea, ¿verdad? Para distribuir en las ciudades con dos tipos de tonelaje y luego irán viniendo los de mayor distancia. Pero dejémonos de contaminar nuestro ambiente, la calidad de nuestro propio aire que respiramos, consumamos lo que el Paraguay produce, que es energía. Entonces acá atrás es el mensaje, ¿verdad? 100% eléctrico, cero emisiones. De eso se trata la bandera que creemos que debería alzar el Paraguay. Ya la estamos también haciendo en vehículos. La electromovilidad ya es una realidad en el Paraguay. Toda la red de carga que se está en la infraestructura que se está montando a nivel nacional es extraordinaria. Entonces le invitamos a todos a ir sumándose a la electromovilidad en el Paraguay. Ya sean autos o en camiones. Bueno, y cabe resaltar también, señor Miguel, que se ha cuidado cada uno de los detalles. Son más de dos, tengo entendido, tres años de pruebas y test también para asegurarse de proveer lo mejor y de la más alta calidad. Sí, no sé cuántos miles de kilómetros que se han probado en todas las situaciones había y por haber. Así que Volkswagen también es un sinónimo de fortaleza en autos y en camiones. La gente va a encontrar que va a tener un camión requete probado. Tenemos todos los repuestos, todos los cursos de postventa para nuestra gente. Al ser fabricado en Brasil también es una facilidad y una tranquilidad porque cualquier cosa, estamos aquí a la vuelta, ¿cómo se dice? Y entonces el trabajo que han hecho los ingenieros de Volkswagen es espectacular. El resultado final es algo extraordinario. Estos camiones tienen más de 400 caballos que se administran electrónicamente de acuerdo a la necesidad de subida, bajada, etc. Y no consume nada, o sea, no consume. No va a poder creer, la gente tiene también un sistema de que al frenar o al desacelerar se autorrecarga, además de enchufarse. En 25 minutos recarga el 80% de la batería, dependiendo del tipo de cargador que haya. No, la ventaja que ya tiene esto está probado, bien probado para la satisfacción de los clientes. Bueno, y tenemos el privilegio que uno de los primeros países en tener estas unidades es Paraguay. El primero, o sea, Brasil sí, ya comercializó con muchas empresas, pero nosotros le insistimos que en Paraguay ya estamos adelantados, todo lo que estamos hablando, la humanidad que por favor seamos el primer país. Bueno, una empresa grande como Ambe, que se dedica a la distribución de productos de Coca-Cola, de cerveza, etc. Le den la autorización y en este caso nuevamente, Dieza con Volkswagen y Paraguay somos los primeros en tener la felicidad de poder disponer acá de un e-delivery. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones y que sigan los éxitos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias.